Y bienvenidos a la subida de la conga hoy en este programa. El primero es saludando a todas las organizaciones que hizo posible este programa. Dejamos a tener un intersecial hasta los que estamos queridos de Norteamérica para Arrumpo Alvarado, para el primer alvarado para Silvia Sánchez, para Pacta Dereba Alvarado, gracias a todos los chicos de esta calle y por el apoyo invitado a la organización. Gracias a la señora Flores, a Elia Enidio, a la señora Francisca, a la señora Paula, al señor Bargarito, toda la familia Alvarado que hoy ha hecho lo posible porque este evento se lleva a cabo. Así que vamos a trabajar muy bien de noche, bienvenidos, deseamos de aferrar lo que todo mundo pase hoy, un rato súper esencial. Vamos a empezar a realizar votos y vamos a editar el primer deporte especial para Adriana Ayala, para Balmuta Flores, para Vicenta Alvarado, Margarita Hilario, para Ericka San Diego, para Silvani, Elia Enidio Villanueva, para Juan Flores, otro es este. Sí, para Platancio, para Tacho, para Sebastián, para Patas, para Alvaro, para Chaco, para Javier y para Gallo. Tenemos un segundo hasta Benacruz, a la Michacán, dice, para Benacruz, a la Michacán, para el Norte, y para el Cerro, para la gente de Guanajuato, a la Michacán, para el Mundo, para el Goyo, para el Sapo. Desde Mérida, Estados Unidos, a la mi compadre, a la Junco, a Alvarado, allá en Mérida, con mucho marillo. Y bueno, queremos saludar a la Big Mama, que nos acompaña a toda la organización de platosos, que se nos visita hoy, en este programa, como también nos vamos. Vamos a empezar a hablar, queremos saludar a Chihuelo, tenemos saludos hoy con el payasito Chihuelo, como que no has visto que nos visita el payasito Chihuelo, van a venir a ver a su nombre, 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 a nuestro programa. Y bueno, pues así son las cosas. Queremos saludar a la Ingenera, nos hacemos de la Tardería en San Miguel, y para su chala, el amigo Tito. Vamos a empezar a bailar, mi amigo Sergio Tito, el señor Tito, el señor Tito, la coca, hoy para saludar a la organización de platosos, la gente que vive en el Sapo por lo nuevo. Vamos a empezar a bailar. Sabroso. Oye, lo que dice. Iniciamos en sabroso. Vamos a empezar a bailar. El tema que nos dice es que se titula, la cupia, de los clarinetes. Esa noche van a la ventana. ¡Qué blocosos! Bueno, la banda de San Miguel, los amigos de Ingenera, soy, a San Miguel Calderón. ¡Ajá! Vamos a empezar a bailar. ¡Ajá! 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 ¡Viva las vietas de Boguetoca y Saigado! ¡Viva! ¡Goladre! 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 ¡Hazban! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Viva! ¡Vamos a bailar sobroso! ¡Policionos! ¡Porque como dice! ¡Súper el choque! ¡Con el cuidado y el pancha! ¡Tarriba la crisis de la limonada!